Hola que tal chicos, en este video les vengo a mostrar como voy a actualizar mi Xiaomi 12 Lite HyperOS Global de una manera muy fácil y sencilla, pero no crean que para mi fue tan fácil recibir esta actualización de forma oficial mediante el actualizador del sistema, ya que tanto yo como ustedes tienen y deben de cumplir ciertos requerimientos esenciales para que la actualización les llegue de forma oficial mediante el actualizador del sistema. Y es lo que exactamente te vengo a explicar en este video, si ustedes recuerdan hace dos horas compartí un video el cual les voy a dejar por acá, donde yo estando exactamente en esta misma versión de MIUI con esta misma versión de Android, HyperOS no me estaba llegando mediante este medio, y es porque evidentemente yo tenía que cumplir con ciertos requerimientos esenciales los cuales te voy a mencionar a continuación. El primero y el más importante es que Xiaomi ha mencionado de que para que HyperOS Global llegue a tu dispositivo, tu bootloader, o sea, el gestor de arranque de tu dispositivo tiene que estar completamente bloqueado. Así que si me voy a las opciones de desarrollador, estado de mi desbloqueo, ya yo he cerrado mi bootloader, como te das cuenta por acá, lo voy a dar en aceptar, dispositivo bloqueado. Sí señores, tuve que cerrar mi bootloader para poder recibir y actualizar mi Xiaomi a HyperOS Global. Y si te vas a los comentarios a escribirme, ¿por qué no instalé un recovery customizado y actualicé manualmente mediante esa vía? Número 1, el archivo boot.img, tanto para mi dispositivo como para otros equipos, no voy a utilizar la palabra parcial porque no sería la correcta. Xiaomi lo ha modificado de tal forma de que no podemos cargar recoveries customizados. Lo intenté con Android 12 y lo intenté con Android 13. Intenté instalar los recoveries customizados y no se quiso hacer la carga temporal del recovery ni siquiera, así que puedes ya imaginar todas las complicaciones que yo presenté. Además, siempre en la primera versión o actualización nunca está disponible el paquete Fastbook para actualizar manualmente vía USB con la computadora. Así que solamente está el paquete recovery y tenemos la opción o de recibir la OTA mediante el actualizador del sistema o actualizar manualmente que es lo que exactamente vengo a hacer por acá. Así que ya habiéndoles especificado eso de que deben de tener el bootloader cerrado para recibir la actualización y también ustedes pues deben de cumplir con el segundo requerimiento y es que la actualización debe de ser una versión estable o al menos que se encuentre en lanzamiento parcial. Y ya les vengo a explicar, descarguense en la aplicación de MIUI S en el caso de que no la tengan descargada, está disponible en la Play Store, es completamente gratuita y confiable. El primer dispositivo que aparece en la parte top es el que tú tienes, en mi caso el Xiaomi 12 Lite. Y ustedes deben de comprobar que la actualización por acá diga que es una versión estable o al menos diga que es una versión que se encuentra en lanzamiento parcial. La diferencia es que las versiones que se encuentran en lanzamiento parcial está disponible para ciertos países donde otros se encuentran completamente restringidos y esto Xiaomi lo hace para evitar la propagación de errores en algunas actualizaciones en masa. Así que es muy importante esto, si puedes instalar un paquete recovery de una actualización que diga lanzamiento parcial y también versión estable, no hay problema con esto. Así que ya viendo te he mencionado esto, también otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que revises que tu dispositivo, o bien, ya recibió la actualización, pero ahora tienes que comprobar qué versión o región de MIUI tú tienes y si esa actualización es para tu versión o región de MIUI. Ya que he visto muchas personas diciendo, oye mi Xiaomi ya recibió esa actualización, pero no me llega. Y es que, un ejemplo, están en la versión europea, pero la versión europea no dispone de HyperOS global, sino más bien la ROM global, que es la que dispone esta actualización. Así que tienes que tomar también eso en cuenta. Recuerden que yo estaba en la versión europea y tuve que cambiar por acá la versión global para poder instalar HyperOS global. Y finalmente, el último requerimiento, pero no menos importante, es que al menos ustedes dispongan de la última actualización disponible de MIUI antes de instalar HyperOS global. Ya que por lo general, la OTA, muy importante, la OTA y la actualización, viene preparada para ser instalada en la última actualización desplegada previa a esa versión. No sé si me entendieron. O sea, que para poder recibir la primera versión de HyperOS global, tengo que tener la última actualización de MIUI disponible. O sea, MIUI 14 global. Esto no se aplica en todos los casos, pero en la mayoría de casos, sí es imprescindible tener la última versión de MIUI. Y finalmente, señores, esto no es un requerimiento, pero en el caso de que tú hayas cumplido con absolutamente todos los pasados que te mencioné, puedes intentar irte a ajustes adicionales y región y cambiar de región en el caso de que la actualización se encuentra en lanzamiento parcial y esté restringida para tu país. Entonces, cambiando de región, puede que te llegue la actualización. Si, por ejemplo, liberan la actualización y dicen, bueno, para Colombia, la actualización de HyperOS global no va a estar disponible en lanzamiento parcial. Si tienes la región de Colombia seleccionada y te vas al actualizador del sistema, pues evidentemente no te va a aparecer. Así que lo único que tú tendrías que hacer en ese caso fue un ejemplo que les di, pues yo voy a poner por acá Estados Unidos y una vez cambias de región, te sale la actualización. Así que, señores, ya habiendo mencionado esto, vamos a actualizar manualmente. Yo he descargado ya la actualización en el paquetito Recover y lo tengo en el almacenamiento interno de mi dispositivo. Si ustedes quieren, pueden descargar la actualización desde esta misma aplicación. En el caso de que la descarga dure mucho tiempo, esto es a veces por donde esté alojada la actualización, ustedes pueden probar descargar la misma actualización mediante otras plataformas o páginas. Yo les recomiendo esta que les voy a mostrar por aquí. Es bastante buena y muy rápida, los enlaces y los archivos donde están alojados los repositorios. Más bien, les voy a dejar el enlace de esa página en la descripción. Ahí ustedes pueden buscar su dispositivo y descargar la actualización, pero el paquete Recover. Les vengo a mostrar por acá este que dice paquete Recover. Siempre les va a aparecer OTA, Recover y FastCut. Para instalarla por el teléfono, como lo vamos a hacer, van a necesitar el paquetito Recover. Así que lo van a descargar y esperan de que se complete y listo. Una vez ustedes lo hayan descargado, es algo que tengo por costumbre, si tú quieres lo puedes ver y si no también, es que yo en el administrador de archivos creo una carpeta con este nombre, Downloaded ROM, la cual el sistema reconoce bastante bien y está dedicada para instalar directamente las actualizaciones mediante el actualizador del sistema de forma manual. No es algo imprescindible, pero es una buena práctica. Así que una vez descarguen la actualización, la pueden mover a esa carpeta, la cual pueden crear. Aquí se van a los tres puntitos, le dan en Crear Carpeta, le ponen ese nombre. Recuerden la barrita abajo, miren acá el nombre de la carpeta. Y una vez la hayan creado, pues mueven el archivito por ahí. En el caso de que no lo quieran hacer, pues bien. Ok, vámonos al actualizador del sistema. Voy a deshabilitar por acá mi red Wi-Fi porque voy a actualizar manualmente y además de esto, pues necesito darles varias veces por acá el número 14 para que entonces se me active las opciones que vamos a ver acá en los tres puntos de la parte derecha superior. Así que en el caso de que la actualización no te haya llegado, esto es un ejemplo, le vas a picar varias veces al número 14 hasta que te diga características de actualizaciones adicionales activadas. Y una vez ya, pues te haya salido, nos vamos a los tres puntos de la parte derecha superior. Seleccionar paquete de actualización y aquí vamos a buscar la actualización. Yo voy a activar ya los, pues aquí mi conexión a Wi-Fi porque necesito la verificación mediante los servidores de Xiaomi. Nos vamos a las tres barritas, le damos al nombre de nuestro equipo, en mi caso Xiaomi 12 Lite. Voy a la carpeta donde tengo la ROM, que es esta, Download ROM, y voy a seleccionar ya la actualización. Aquí me va a decir obteniendo información y pues que ustedes creen que debemos esperar. Pues que verifiquen aquí la actualización mediante los servidores de Xiaomi y esto puede tardar algunos segundos. Pues como ustedes pueden observar, aquí dice su dispositivo se actualizará a la versión 1.0.2.0 de HyperOS Global. Y pues ya, simplemente le vamos a dar el botoncito de actualizar. Y aquí va a decir actualizando y vamos a esperar a que esta barrita se complete por completo. Y bueno chicos, ya aquí está listo para reiniciar y actualizarse a HyperOS Global. Tardó muchísimo, creo como 20 minutos. Le voy a dar acá en reiniciar ahora. Y solamente tengo que esperar a que inicie el nuevo sistema. En lo que nace esto, quiero mencionarles que en el caso de que ustedes encuentren un archivo o paquete recovery de la primera actualización de HyperOS disponible para sus dispositivos. Pueden actualizar vía USB mediante la computadora. Y si les permite hacerlo con el putbar desbloqueado, si no me equivoco, como lo pueden comentar en la sección de comentarios. He visto algunas personas que lo han hecho de esta forma, pero si vas a actualizar manualmente, como decimos, mediante el sistema o quieres que te llegue la actualización. Tu putbar tiene que estar completamente cerrado. Así que, pues simplemente voy a esperar a que me cargue el HyperOS. Miren eso, muy interesante esa nueva animación de inicio. Bueno, no la llamaría una animación directamente, pero tiene aquí como este logo de Xiaomi HyperOS. Ya cambiado de MIUI a Xiaomi HyperOS. Chicos, ya aquí se terminó de actualizar el dispositivo y desde la misma pantalla de bloqueo al dejarlo presionado. Ya aquí tenemos los diferentes estilos de bloqueo, como ya todos ustedes saben. Y pues ya lo demás, los pequeños cambios en el sistema. Y les vengo a mostrar por acá ya en acerca del teléfono. Xiaomi HyperOS instalado en mi Xiaomi 12 Lite para verificar actualizaciones. Es desde este medio y pues sí, ya está instalado y también basado en Android 14, como pueden observar por acá. La nueva versión de Android que muchos también estaban esperando. Así que señores, sin más nada de cargar este video, espero que les haya gustado, les haya servido. Comenten los que hayan actualizado su experiencia. Luego va a actualizar en la caja de comentarios. Señores, y yo ya me despido. Son Bergayet, un fuerte abrazo. Y recuerden que nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes damen, en un próximo video.